Ojalá que los acontecimientos terribles que ayer pasaron en el estadio de la Corregidora en Querétaro, aquí nunca se repliquen. Pidamos a Dios que no nos dejemos llevar por esas tentaciones del tener, del poder y de la fama que nos destruyen. Cuando queremos usar la fuerza, el poder, las influencias para imponer el Evangelio, no servimos a la verdad con mayúscula. Estemos atentos todos, porque la manipulación de la religión, es decir, el poder terreno que se adjudica a ciertos personajes religiosos, es la astucia más sutil del enemigo, que con frecuencia nos tienta como lo hizo con Jesús, al sugerirnos usar la religión para mandar o manipular a las personas e imponerles la propia verdad, que no es la verdad de Dios. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea o una imposición, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que es Jesús, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva.